yo soy samara david y espero que estén súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder y es que el día de hoy les vengo a platicar de cómo pues sanjuana martínez quien es directora de notimex pues hoy se va en contra de samuel garcía y le dice hasta lo que no charritos pero pues nada que no sea la pura y mera verdad porque pues sabemos también que no todos están contentos con este triunfo triunfo de samuel garcía porque pues sabemos que su campaña no fue limpia sabemos que no es de los candidatos que pues efectivamente sea una buena representación y que en nuevo león pues está viviendo una situación bastante complicada refiriéndonos a lo político aquí les voy a mostrar un poquito más esta información y es que a través de su cuenta oficial de facebook pues sanjuana martínez viene y le dice su análisis como periodista a samuel garcía recordemos también que pues se dice regio montana aquí sanjuana martínez y dice que samuel garcía es el prototipo de regio de clase media y alta es un hombre prepotente exhibicionista fantoche machista que le van los tigres o arrayados que gusta de las borracheras y las carnes asadas muy típicas de allá del norte de nuestro país le dice que es un pirurris clasista y racista un exhibicionista que ostenta permanentemente sus riquezas símbolo de un éxito rápido y facilación sabemos pues que samuel garcía claramente ha sido pues tendencia en varias ocasiones por obviamente estar luciendo atuendos pues un tanto fuera de presupuesto del promedio del presupuesto sabemos que también pues lleva una vida no tan regular sabemos que samuel garcía pues considera un sueldo bajito ahí nada más como para de menos comer un sueldo de 50 mil pesos cuando la mayoría de los mexicanos pues no pasa de un sueldo de los 15 mil pesos al mes y con eso mantienen la casa el coche las escuelas la familia los gastos las vacaciones con eso pues van al médico con eso hacen hasta lo que no charritos con eso compran ropa zapatos con eso pues también tienen al tanto todo lo que lo que se requiere en un hogar porque sabemos que mantener un hogar pues no es tarea fácil pero que aquí este señor pues no tiene ni idea de lo que significa trabajar todos los días de sol a sol para poder sacar aunque sea pues un taquito porque sabemos que esta es la realidad de muchas de las personas en nuestro país y que justamente se está luchando para eso hoy samuel garcía pues está en contra de los apoyos pero sin darse cuenta que estas ayudas es que estos programas sociales han beneficiado de una manera increíble a muchísimas familias alrededor de la república a lo largo y ancho de nuestro país y que aunque él pues se gastó sus millones en la campaña aunque a él pues le engorden los bolsillos gobiernos como el de jalisco pues no es tan fácil para las demás personas y es aquí a donde va dirigida la crítica de san juana martínez y que no solamente pues de samuel garcía sino también a mariana rodríguez quien es su esposa y que sabemos que estuvo con él toda la candidatura y que le levantó la imagen a samuel garcía porque esto hay que decir los charritos sin la ayuda de mariana rodríguez samuel garcía no hubiese tenido esta fascinación dentro de los votantes porque no había existido el fósforo fósforo no hubieran existido pues tantas cuestiones que quizá por risa quizá como por decir hoy esto estará hablando en serio pues volteamos a ver a samuel garcía entonces pues vemos también como mariana pues responde a estas críticas mañana responde a todos los mensajes que le habían estado llegando y a través de sus historias de instagram dice hoy digo qué delicia callar bocas estoy también muy orgullosa de mí misma fueron días cansados vamos a festejar en grande vamos a festejar que ganamos los ciudadanos que ganó la democracia que ganó la nueva política esto es lo que dice mariano rodríguez en sus historias y ustedes díganme charritos y de verdad consideran que allá en nuevo león ganó la democracia que ganó la nueva política que ganaron los ciudadanos porque yo creo que tiene un representante que está siendo investigado por la wifi que además pues se mofa de esto iba y reta a santiago nieto diciendo que ahí en nuevo león no lo va a tocar la huir que en nuevo león no lo va a tocar el centro pues esto me parece que es un discurso más de división que de unión entonces pues ya veremos qué tal le va aquí a samuel garcía y queremos también muy acertada esta opinión acerca de quién es samuel garcía y acerca pues de lo que nos dice san juana martínez quien recordemos ha sido una de las personas que ha vivido pues más violencia por parte de los medios que no están de acuerdo con la información que ella comparte que no estén de acuerdo pues con la manera en la que ahora se está llevando la información que deja de pertenecerle completamente a los medios tradicionales y que hoy pues se muda a las plataformas que hoy hay muchísimas más maneras de obtener información que no sea por estos medios chayoteros de los cuales pues les entregaban dinero para poder publicar las notas que hablaban únicamente de lo que se les permitía o que les convenía y que hoy hay una agencia que pues ya también ha estado detrás de san juana martínez y que ella lo expresa con miedo que ella lo expresa pues obviamente con esta preocupación porque dice artículo 19 quien recordemos charritos esta asociación pues también se descubrió que estaba siendo financiada por los eeuu y que pues obviamente sabemos que los intereses de samuel garcía compaginan con estos personajes que habían estado también recibiendo los apoyos por parte de los eeuu para crear estos grupos de ataque en contra de la actual administración y que no tienen problemas decirlo incluso sabemos que en una mañana el presidente nos sacó las facturas del todo lo que se les había enviado y que pues no se han preocupado ni siquiera por desmentirlo porque saben perfectamente que no tienen argumentos en contra de esos dólares que le entran al bolsillo todos los días dice artículo 19 lleva un año atacando me inventando escribiéndole a todas las hélices a nivel internacional que tienen que ver con periodistas con derechos humanos difamándome porque me quieren pues lejos quieren quitarme esta oportunidad pretenden mi deceso moral y eso no va a ser aunque lo intenten y es que sabemos que no es la primera vez que sanjuana martínez pues hace estas denuncias en las cuales pues es es amenazada es perseguida por estos medios no es la primera vez en la cual pues sanjuana martínez se ve en estos conflictos y es que aquí vemos como pues también hay un reporte sobre la libertad de expresión en donde defiende a sanjuana martínez porque el presidente pues le dice a eeuu después de que eeuu viniera a decirle a notimex que no podía hablar de ciertos temas que no podía hablar de ciertas cuestiones que pues convenía a eeuu que nadie supiera entonces pues viene y le dice al presidente que había una falta de seguridad que había una falta de coherencia en los medios y esto se refería únicamente a que estaban sacando los trapitos al sol de allá de los gringos entonces el presidente se pone de frente conociendo las capacidades de sanjuana martínez y le dice para empezar nosotros no nos metemos a opinar sobre estas rupturas a los derechos humanos en eeuu somos respetuosos no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país entonces porque el gobierno de eeuu opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos y es que sabemos que eeuu está tratando de meter la mano durante muchísimo tiempo aquí en méxico y que precisamente es uno de los países que están financiando estos ataques a sanjuana martínez quien nunca le ha temblado la voz para decir las verdades de lo que sucede en nuestro país así como esta vez no le tembló la voz al decir que este señor con su discurso de división con su discurso de yo voy a hacer lo que yo quiera con este discurso bastante parecido al del gobernador enrique alfaro pues soy sanjuana martínez le dice que no es más que un promedio de persona que no va a sacar adelante a nadie más que a sus problemas porque sabemos que esta investigación por parte de la uip tarde que temprano lo va a alcanzar entonces ya veremos qué cara le queda a samuel garcía después de que pues vienen y le dicen que efectivamente el puesto de gobernador le queda grande que no conoce no tiene ni idea de lo que significa llevar las riendas de un estado y uno tan importante como lo es nuevo león que bien si es pues uno de los estados con más injerencia aquí en nuestro país que aporta bastante a la economía mexicana y que pues hoy está en manos de un personaje que pues sabemos que no conoce de cerca las realidades que no conoce pues obviamente lo que sucede con las personas que no tienen ese sueldito de 50 mil pesos entonces habrá que ver que de todo lo que le dijo sanjuana martínez pues logra desmentir porque yo la veo difícil charritos yo la veo difícil que este señor pues deje de concentrarse en sus viajes que deje de concentrarse en sus lujos y se detenga a ir por las calles a ir por estas colonias en donde a veces no hay ni que comer donde las casas se caen a pedazos y pues que tenga una solución para erradicar estas cuestiones que tanto afectan a la dignidad de la vida de los mexicanos mientras tanto charritos esto es todo por el día de hoy yo me despido soy samana david les agradezco sus likes sus compartir y por supuesto acuérdense que nos vemos en el próximo vídeo